Me gusta que la MP40 es buena de lejos, viste, en cambio la... La Tommy se te va a la mierda. Sí, la Tommy de lejos es media complicada. Mauri. ¿Te drogaste? Porque no entendí la risa de Mauri, boludo. Este mapa cada vez que empezamos... Este mapa cada vez que empezamos me da unos tirones. Sí, teniendo los paquetes. ¡Está siendo un cumple, Mauri! ¡El Mauri está fumado! ¡El Mauri está fumado, boludo! ¡El Mauri está fumado! ¡Está fumado, Mauri! Hijo, la verdad que sí. No te vas a estar mintiendo. No me vas a estar mintiendo. ¡Vos, me tiene padrón, Elena! Los niveles de otro equipo son todos niveles bajos, loco. No puedo perder. Se enojaba. En el malto creo que nivel 7. No, pero eso no. Ya a esta altura no tiene nada que ver. Ya sé qué tiene nada que ver, pero... Uy, por ejemplo, ahí me pegó un paquete de datos, todo junto, y... Era visto que me iban a casar otra vez, ¿no? Hay dos que vienen juntos de nuevo, por la izquierda. Si lo agarro otra vez por esa puerta, me van a denunciar. No tienen radar. Lo voy por la izquierda, ahí, ahí... No tienen radar. Bueno. Y yo no tengo vida. Por venir juntos, son tontos. Son tontos. Yo ya se los saqué el silenciador, ¿no? No tengo silenciador. Yo se los puse en otro arma. Están con la matachancho, estos. No, no, el silenciador. Saca una banda. Sabe, están tomando charco. ¿Dónde baja? Sacá, sacá el silenciador. No te escucha, te lo que quieras, pero... ¡Ah, está acá! No lo veías, boludo. No tiene el mapa otra vez. No sé, igual este mapa no sirve para nada. Igual estamos... Si no podemos avanzarnos, no vamos a cagar. No, no, tenemos que avanzar. Yo te iba avanzando por el otro lado. Estamos avanzando acá con un compañero, con TheBref. Ah, no. ¿Cómo se llama? TheBref. TheBref. Bueno, es lo mismo. Uy, está lleno de gente, Lucho. Perdemos Charlie, perdemos Charlie. No, no, no. Agarren A y yo voy por Charlie. Pará, que acá me cagaran a tiro, te digo. El enemigo controla todo. Retomemos el campo. Agarren Able. Agarren Able. La toma. Es que... ¿Cómo carajo me matas vos? Es increíble. Agarren Able controlado. ¿Voy a jugar en serio? Ahora sí. Ah, mirá lo que era. No había torcido el teclado. Ya está. Atualic Bears, se que estamos escogiendo R dirt a hole. Ya está. La Wortla... Sepulcro. Atualic Bears... Comando제. Atualic Bears... titles. ¡Lanzando granada! ¡No me disculpare! ¡Asegurando Charlie! ¡Capturando Baker! Tengo munición Necesito un cargador grande para el arma esta ¡Vamos a agarrarse! ¡Venite! ¡Venite! ¡Me mata a mí! ¡Voy! ¡En un cumple está este! ¡Venite vos! ¿Por qué en otros niveles 3 de abajo no es lo que es un pingo? ¡Venite! ¡Va una granada! ¡Venite! 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 ¿Ya hace cuánto ya no me saco un UAV? ¡Jajaja! ¡Ah no! ¡Pero UAV! ¡Yo no tengo! ¡Yo tengo el...! Uو! Entramos justito Tengo contra Recorrecimiento Recorrecimiento no, es contra espionaje El que tengo yo Estos putos van a venir por acá Me cago en todo Hay uno acá, hay uno acá en C En un cumple, están nuestros compañeros Vos, están en C, están en C Increíble No me di cuenta que nos están dominando No, casi me mato con mi granada Me maté con la granada ¡No! Casi me caí como un... ¡Qué rabia vos! Y claro, si son tres ¡Uy, en A, están todos! ¿En dónde, en dónde, en dónde? ¡No! ¡No, en A! En A, en A, están todos, en C, están todos ahí, boludo Me aparecieron cuatro No, no, déjame que los enganchara todos por la espalda Vienen todos a Charlie de nuevo para acá Lucho de Dios, ¿está vos? Bien A la mierda Perdimos, Baker Yo voy a defenderse como un campeón ¡No! Yo no, como un campeón ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me da ganan la tira, ¿no? ¡Tanto Charlie! ¡Jajaja! ¡Me metí en Charlie como un loco! ¡Jajaja! Uhhh, lo bajaron. ¡No! Pensé que era un punta. ¡Un poquito más! ¡Dame que hay! ¡Ay, con esto que tengo que trepar un soldado de Vietnam, dos horas para trepar una cosa de mierda vos! ¡Gorda puta! No, ni siquiera tengo la gorda, tengo el... ¡Ah! ¿Perdimos? Yo no te puedo querer vos. Y todavía estas que me dicen, alguien me explica qué pasó, qué pasó, estúpido. Perdimos. ¿Qué va a pasar? Idiota. ¡No, mi loco! ¡No! ¿Viste la MP40 o la qué? ¿Eso eras vos? No, no era yo. Eh, hace menos baja, Brian, porque me tapas. Igual moriste 24 veces, digo.